hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo sé que es un poco tarde pero antes que nada quiero decirles feliz navidad a todos espero que se hayan pasado súper bien y bueno vamos a comenzar en esta ocasión tenemos aquí para armar a la señorita pandora y bueno más que para armar para vestir porque pandora no trae armadura ella trae su ropa entonces bueno pues vamos a ver esta figura a ver cómo está este primero que nada tenemos aquí un micro diferente a los que hemos visto antes y digo diferente porque este es un micro premium bueno se llaman premium porque estos micro su venta es un poquito más limitada o sólo se pueden obtener de alguna manera determinada o algo así tampoco quiere decir que no se puedan conseguir si se pueden conseguir a diferencia de los otros mitglot normales que hemos estado viendo este por el frente es muy parecido hay aquí la figura de pandora pero por el lado podemos ver no es del libro no se puede abrir para ver la figura por atrás también es parecido a los mitglot normales tenemos aquí a pandora en varias situaciones aquí tocando su arpa aquí nada más parada la de su arpa y aquí con su lanza aquí también nos muestra las bases que trae este mitglot de pandora y bueno por los laterales nada más tenemos el escudo ahí de pandora esta caja únicamente se puede abrir por arriba y bueno pues vamos a abrirla para ver qué es lo que contiene bueno como podemos ver a simple vista equipo no trae su instructivo y también trae unas pegatinas que estas son las que van en las bases y ya se las pegue entonces esto lo vamos a dejar por aquí vamos a ver cómo son las pegatinas que traen las bases vamos a dejar esta bolsita por acá vamos a dejar el instructivo por aquí y bueno en el primer blister podemos ver que trae a pandora algunas manos otra cara sus collares la lanza su banquito donde toca el arpa y algunos símbolos bueno ya vimos lo que trae en el primer blister en la parte de abajo miren traía esta cajita esta cajita es así donde vienen las bases donde vamos a poner a pandora y a los jueces vienen las bases con las cositas estas con los palitos que las detienen que detienen las figuras esto lo vamos a poner por aquí también esta cajita la vamos a mandar para acá y bueno abajo de pandora trae lo que es su ropa bien aquí ya vemos la bolsita con la ropa de pandora trae dos cambios de ropa y en la parte de abajo en el segundo blister tiene su arpa como pueden ver está muy padre el arpa es toda dorada con sus cuernitas y bueno aquí trae unos ganchitos que son los que se van a poner también en las bases para poder detener a la figura que vayamos a poner en las bases algo que se me olvidó comentar es que se acuerdan los stickers que les dije al principio bueno son estos miren aquí es donde se pone el nombre y ya se los puse aquí está el de garuda los demás también cada uno trae su nombre pero esto lo vamos a dejar para el final pues bien pues esta es la figura de pandora como pueden ver viene sin vestir es para que nosotros la avistamos trae su cabello largo de pandora y bueno pues es muy simple es muy parecida a todas las demás figuras que ya hemos visto sin poner la armadura a diferencia que esta no se le quitan los pies miren esto no se le pueden quitar los pies las manos y se le quitan la cabeza y el pelo se le quitan vamos a ver qué tipo de ropa trae como podemos ver trae dos cambios de ropa este es su vestido normal como quien dice su vestido de noche y este es su otro vestido pues con el que toca el arpa con el que está ahí tranquilizándose relajándose tocando el arpa la vamos a vestir con los dos yo creo que primero vamos a ponerle este a ver qué tal se ve listo a continuación lo que hacemos es ponerle este collar que es el que trae cuando usa esta ropa se le pone nada más así y después le ponemos este como este otro collar que trae se lo ponemos aquí así 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 acomodado y le ponemos la cabeza listo ya tenemos a pandora con sus collares con su vestido miren cómo queda así se ve y ahora vamos a armar la lanza que trae la lanza es muy fácil únicamente se incrusta de esta manera aquí donde trae esta división le vamos a meter lo que es el bastón y listo ya queda la lanza de pandora lista para que ella la pueda agarrar como ven a pandora con su primer conjunto de ropa así es como queda de la cara me hubiera gustado que se pareciera un poco más aunque bueno no me voy a quejar tanto de la cara la lanza me gusta la lanza está bastante grande y pues el vestido está bien le cubre hasta los pies ella se puede bueno no sé si se pueda parar creo que nada más se puede parar con su base y bueno amigos estas son las bases que yo les comentaba me las vamos a abrir aquí tenemos todas las bases ya tienen sus nombres garuda grifo weavern de la mantis y la de pandora esto es la de pandora pandora y bueno amigos estos bases se arman con unos palitos que traen aquí que eran estos miren este se inserta aquí de esta manera y ya queda la base de esta manera con esto se detiene y la hay unas moneditas que traía estas moneditas van aquí en esta partecita se incrustan no se la voy a poner porque luego va a ser difícil sacársela y yo quiero dejar a pandora tocando su arpa pero pues nada más les muestro cómo es que vienen estas bases para que se pueda agarrar la figura a pandora la agarra de las dos piernas ahí en esos dos huecos entran las dos piernas así ya entraron y bueno ya tenemos a pandora en su base qué les parece bueno ahora vamos a pasar a ponerle su ropa cuando toca cuando toca el arpa vamos a cambiarle y bueno esta túnica es un poquito más fácil de poner porque se desabrocha toda se abre toda y nada más se le mete así como quien dice entonces vamos a ponerla con esta ropa muy bien ya tiene aquí su cabello su ropa su ropa ahora sí vamos a sacar el arpa tenemos el arpa con sus cuerditas obviamente no suena pero si trae sus cuerditas y todo se ve bastante padre la verdad muy grande está muy grande aquí también ella trae lo que es aquí pueden ver su banquito este es el asiento con el que ella viene ese es su banquito lo vamos a poner aquí aquí tenemos el arpa miren el arpa que tiene se ve muy padre la verdad brilla mucho es toda dorada y ahora vamos a poner a la señorita pandora sentada tocando su arpa pues qué les parece pandora tocando su arpa miren voy a mover esto un poquito para que se vea mejor la verdad es que está bastante bien la figura no tengo casi casi que ninguna queja no sé si vayan a sacar un ix donde la mejor en la ropa tenga más calidad o algo así pero en general en general me gustó me gustó mucho el arpa y pues no tengo casi quejas ninguna queja sobre pandora y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y